Si alguna vez has investigado sobre el Titanic a través de internet, probablemente te hayas encontrado con esta foto, y si no, por ponerte un poco de contexto, te cuento que es muy frecuente encontrarla en diferentes foros o páginas de Facebook dedicadas al estudio del Titanic. Dentro de la comunidad, es muy frecuente que utilicen esta imagen en donde se muestra una comparativa del antes y el después de lo que sería el vestíbulo de la escalera principal de primera clase en la cubierta de botes, tal y como se ve en la imagen superior. Pero por hacer una breve aclaración, en primer lugar, la imagen de la parte superior no es del Titanic, sino del Olympic, no existen fotografías conocidas de esta estancia del barco a bordo del Titanic, pero hasta cierto punto es comprensible que los comparen, al fin y al cabo eran muy similares sus interiores. El problema viene cuando observamos la imagen inferior, que sí que es el Titanic, pero hundido evidentemente. Y es que resulta que están comparando las imágenes como si hubieran sido tomadas desde el mismo punto, pero la realidad es que la imagen de abajo se corresponde con una toma de la cubierta A y la de arriba, como ya he dicho, de la cubierta de botes. Y esto se puede saber fácil porque si observamos imágenes del pecio, se puede apreciar como el techo del vestíbulo de la cubierta de botes se vino abajo. Para hacer esta comparación correctamente, voy a mostrar esta captura del Titanic Project 401 en donde, ahora sí, la comparación está bien hecha. ¿Lo sabías?